En 1873, él y su familia tomarían un barco hacia Europa. Sin embargo, Horacio debió quedarse a solucionar un problema inesperado con su negocio. Alrededor de cuatro días que luego de zarpar, el barco colisionó con un buque escocés, lo que culminó con la vida de 226 de los 313 pasajeros del barco, incluyendo los cuatro hijos de la pareja. Afortunadamente, Ana fue encontrada viva flotando en los ratos del barco. Al enterarse, Horacio tomó el primer barco disponible para unirse al duelo con su esposa. A medio camino, el capitán le indicó el lugar donde sus hijos fallecieron. Fue durante este viaje que Horacio escribió lo que se convertiría en Itisuel with my soul. De paz inundaba mi senda y a este, o cúbrala un mar de aflicción. Cualquiera que sea mi suerte diré, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Cualquiera que sea mi suerte diré, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Cualquiera que sea mi suerte diré, estoy bien. Cualquiera que sea mi suerte diré, estoy bien. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tengo paz en mi ser. Gloria a Dios. 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 Y pecado en la cruz lo olvidó, gloria a Dios que su Hijo el vio. Estoy bien, estoy bien, gloria a Dios, gloria a Dios, creyendo paz en mi ser, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Calice la niebla de los negros. Eres siempre Jesús, con su gran majestad. Aleluya, estoy bien, oh mi Dios, estoy bien, estoy bien. Gloria a Dios, gloria a Dios, creyendo paz en mi ser, gloria a Dios.